¡Hola a todos y todas! Este es un video muy especial, ya que les estaremos mostrando unas imágenes de nuestros jueguitos cuando eran pequeños a como son ahora. Así que si les interesa ver a esas bolitas de plumitas muy preciosas, quédense en el video hasta el final. Y denos un gran like y se suscriben. Número 1. Angelito. Número 2. Perlita. Número 3. Panchito. Número 1. Angelito. Si consideran que los pollitos han crecido súper rápido y están súper bellos Escríbanos un comentario, le dan un like y se suscriben ¡Bye!